Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar mi entrenamiento de pectoral para tener ese pectoral redondo así que quédense al video Muy bien, pues ahorita vamos a hacer un entrenamiento de pectoral como les dije primero voy a preparar los suplementos que me tomo antes de entrenar de hecho aquí ya tengo todos los suplementos aquí tengo el agua, el shaker vamos a ponerle un servicio de EVP 3D que este es mi preentrenamiento para tener ese bombeo extremo a la hora de estar ahí haciendo la rutina le pongo un servicio le pongo también aminoque que son aminoácidos esenciales le pongo un servicio y también le voy a poner EVP 3D perdón, EVP AQ este me ayuda a que esté bien hidratado a la hora de entrenamiento y también que siente ese bombeo a la hora de hacer los ejercicios es muy muy bueno este suplemento vamos a ponerle un servicio que son como 30 mililitros listo y ahora sí no falta nada ahorita después de este preentrenamiento voy a hacer otra mezcla de suplementos donde voy a poner Glicoyet un servicio estos son carbohidratos que también me ayudan a tener esa energía le voy a poner un servicio de creatina un servicio de otra vez de aminoquen y ya vamos a estar listos para entrenar así que vamos a tomarnos el preentreno y a darle con todo porque hoy le vamos a dar machín estamos comenzando con un calentamiento estamos haciendo dominadas y también fondos para empezar a calentar y ahorita vamos a comenzar bien la rutina de pectoral ¡Gracias! comenzamos la rutina con un pull over un pull down también llamado así y vamos a ir subiendo el peso en cada serie ahorita estamos en el gym ¿cómo se llama el gym? de Thunder de Thunder a ver si los etiquetamos aquí en el video y pues vamos a a seguirle dos más dos más venga una una más última arriba pues ya vamos al siguiente ejercicio de pectoral vamos a hacer aquí un press inclinado para pectoral superior y ya saben para todos los que están interesados en un plan personalizado recuerden que está mi página web ismailmartinez.mx ustedes van a tener una aplicación y desde su celular van a tener todas las rutinas que requieren para llegar a su objetivo en videos alta calidad plan alimenticio un buen de recetas ustedes van a elegir sus comidas es lo padre de mi asesoría personalizada y todo esto en el desafío de Levelo para que entren en la página web y también está en la cajita de descripción ahorita pues ya vamos a seguirle vamos a a darle aquí ahorita andamos aquí con Jairo que me está ayudando a darle al máximo al entrenamiento para no consentirme porque hay que hay que vernos mejor este año y llegar con todo al Mr. Olimpia 1 1 2 3 bien concentrado 10 5 soporte 6 vamos 7 bien 2 bien 9 10 10 venga vamos vamos 2 2 más venga 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 estamos haciendo ahorita preso horizontal con mancuernas vamos a ser progresivo vamos a aumentar el peso en las series y vamos a bajar las repeticiones en cada serie obviamente porque se vaya aumentando el peso con el fin de llegar a ese fallo muscular vamos a darle 1, 2, venga, 3, venga, 4, 1, 5, si llegas a las 8, 6, venga, 6, última estuvo intensa esta hicimos 7, 7 y media repeticiones porque ya estamos en las últimas esta fue más pesada ya se está se sintiendo el cansancio y el bombeo también ahí va 1, 2, 5, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 16 2 1 Ahorita estamos haciendo un crossover, hicimos 34 o 35 repeticiones, tratando de que fuera el fallo desde la primera serie, me entró hasta sudor en los ojos y pues nada, ahorita ya se está sintiendo más el bombeo, este ejercicio me gusta muchísimo, es uno de los ejercicios indispensables que no pueden faltar en la rutina de pectoral, así que siempre, siempre hay que meterlo y lo pueden meter lo mejor, como a mi me ha funcionado y que les va a funcionar a ustedes, es al último de tu rutina, prácticamente el último o el penúltimo ejercicio para que puedas terminar de romper todas las fibras musculares y sientas ese bombeo extremo en tu rutina de pectoral. Bien. Ya este es el último ejercicio, ya nada más para finalizar la rutina, finalizar el bombeo, primero, estamos haciendo unos fondos y vamos a hacer unas dominadas que no van con el pectoral, pero eso ya es de cajón porque yo las estoy haciendo regularmente, por lo menos 4 veces por semana y vamos a terminar ya la rutina, ahorita vamos a hacer unas poses para que vean cómo se ve el bombeo y pues vamos a terminar. Sindaaa I I I I I I I II Gracias. 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 ¡Muy bien amigos, pues ya terminamos la rutina de pectoral! Hoy le dimos con todo, aquí con mi amigo Jairo. venimos al gimnasio como les dije, Black Thunder los vamos a etiquetar por aquí para quien quiera visitarlos está completo se los recomiendo y ya saben, suscríbanse al canal síganme en las redes sociales que van a aparecer aquí en la pantalla y no olviden ponerse mamados con Ismael Martínez Ismael Martínez